Gracias. Nos comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, realizados hoy el 4 de febrero. Nos acompaña la consejera de Sanidad y el consejero de Fomento, que dará cuenta del Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de Recursos Cinegéticos de Castilla y León, que se ha aprobado también en este Consejo de Gobierno. En primer lugar, la Consejería de Economía y Hacienda incluye al Comisionado para la Ciencia y la Tecnología en la composición de la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea. Como saben, esta es una oficina que se ha creado para coordinar la gestión y la solicitud de estos fondos y entiende la consejería y entiende la Junta que es muy importante la presencia, como no puede ser de otra manera, sobre todo por el destino de los fondos del Comisionado para la Ciencia y la Tecnología en esta oficina. La Junta invierte también, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, un millón de euros para realizar el programa estadístico 2021, que se estructura en 23 áreas y que va a desarrollar un total de 267 operaciones. Se incluyen nuevas operaciones estadísticas en este programa correspondientes a materias relacionadas con directorios estadísticos del turismo, datos sobre población retornada a la comunidad, agentes de cooperación al desarrollo, solicitudes de compatibilidad, peticiones de acceso a la información, operaciones estadísticas en materia de ciencia y tecnología y otra serie de cuestiones. La Consejería de Sanidad invierte el SACIL más de 2 millones de euros en material cardiológico para el Hospital de Burgos, en total 2.188.090 euros que se destinan a material sanitario para el servicio de cardiología y la unidad de electrofisiología del Complejo Asistencial de Burgos. Garantizar, de esta manera, la mejor atención posible a los pacientes que necesitan atenciones, como pueden ser, entre otras, la realización de asistencia en soporte vital básico. También la Consejería de Sanidad destina 1,5 millones de euros a la compra de las vacunas incluidas en el calendario oficial, dipteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis, meningitis, neumonía, encefalitis, hepatitis A, varicela o meningococco. Son vacunas, todas ellas dirigidas a nuestra población infantil dentro del calendario vacunal oficial. La Consejería de Educación aprueba la financiación de la escolarización del alumnado en seminarios menores de Castilla y León e incluye también los gastos extraordinarios generados en estos centros educativos por la crisis sanitaria del COVID-19. Se trata de los alumnos matriculados en quinto, sexto de primaria y en educación secundaria obligatoria, conforme al acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede actualmente en vigor. Se encuentran actualmente matriculados 682 estudiantes en 11 centros de la comunidad. El gasto total es de 1.740.000 euros. La Consejería de Educación aprueba 340.000 euros para acometer obras de mejora del Instituto de Educación Secundaria Jorge Guillén, en Villalón de Campos, en Valladolid. Y la Consejería de Cultura y Turismo declara el Castro y Cisternas Romanas del Teso de la Mora, en los términos municipales de Molacillos, Torres del Carrizal y Benegiles, en Zamora, bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica. Se trata de uno más de esos expedientes que cada semana vamos aprobando de expedientes de bienes de interés cultural. En este caso, pues que estaba pendiente desde el año 1983. Seguimos cumpliendo así nuestro compromiso de acabar la resolución de todos estos expedientes que llevan, pues, más de treinta años, casi cuarenta años pendientes de resolución. Doy paso ahora al consejero de argumento para que explique el proyecto de ley. Muchas gracias, portavoz, consejera. Señoras y señores, el Consejo de Gobierno ha aprobado como proyecto de ley el anteproyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León presentado por esta consejería, que presido una norma que tiene por objeto la gestión sostenible de nuestra fauna silvestre, que es cinegética, mediante bien la práctica de la caza, bien la práctica de control poblacional de esas especies. La finalidad de esta futura ley es proteger, conservar y fomentar los recursos, pero también aprovecharlos de forma ordenada y de forma sostenible, compatibilizando la conservación con el resto de usos del territorio y, desde luego, con el desarrollo rural que es capital para la política de la Junta de Castilla y León. La nueva norma, por lo tanto, pretende asegurar un marco estable y un marco actualizado para la caza y el control poblacional en la comunidad. ¿Por qué este proyecto de ley? Bueno, este proyecto de ley viene a sustituir la futura ley a una ley de caza antigua de casi 25 años, que es la Ley de Caza 4 barra 96, que tuvo, como saben, una reforma rápida en el año 2019, por la Ley 9 de 2019, para tratar de conservar la caza ante determinadas decisiones que ponían en peligro esta actividad, decisiones judiciales que ponían en peligro esta actividad. Lo que hacemos con la nueva ley es estar en la realidad ambiental y social que ha cambiado en estos 25 años. ¿En qué ha cambiado? Pues en las poblaciones de la fauna silvestre. Estamos hablando de un incremento importante de las poblaciones de caza mayor en las superficies forestales y un decremento o reducción de la población de la caza menor en las zonas o los hábitats agrícolas. Y, además, eso ambientalmente y socialmente hay un cambio importante porque hay un sector de la población creciente que, bueno, pues tiene un mayor interés en la conservación de la naturaleza y se preocupa porque se exijan las mayores garantías para que la caza no ponga en peligro, en ningún caso, la conservación. Todos estos problemas o esta modificación social desde el punto de vista de los intereses de la población y el cambio ambiental produce efectos no deseables. Este último cambio ambiental, esta modificación de la fauna silvestre, pues causa daños, un incremento de daños a la agricultura, a la ganadería, accidentes de tráfico que se han duplicado en cinco años, hasta 8.000 accidentes de tráfico al año por fauna silvestre, que supone más de 20 al día, con desgracias personales incluidas que tenemos que tratar de erradicar. Y, desde luego, también es importante para un mayor control de las epizotias y de los zoonosis, que son enfermedades de transmisión animal, pero que incluso pueden llegar a los humanos, a las personas, y buen ejemplo de ello tenemos en el coronavirus que estamos sufriendo. Como saben, la CAZA ha tenido en la comunidad una controversia judicial en la que, bueno, fueron cuestionadas resoluciones reglamentares, incluso la propia modificación de la ley ante los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó sentencias en contra de la Junta de Castilla y León, pero quiero recordar que, en el año 2020, una sentencia del Tribunal Supremo ratificó la corrección en el fondo y en la forma de nuestras normas reglamentarias y el Tribunal Constitucional, en dos sentencias del 22 de octubre, ratificó la constitucionalidad plena de nuestra ley de modificación de la antigua ley. Pero hemos querido dar un paso adelante. A pesar de que hay un marco normativo seguro y totalmente respaldado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, creemos que hay que dar un marco regulatorio, un carácter más completo, más actualizado y más moderno. Y, además, algo importante, que incremente la garantía legal y que disminuya la discriminacionalidad administrativa. Y solo quiero darles seis retazos de figuras importantes. En materia de planificación cinegética hay un incremento muy importante. Queremos que la caza en Castilla y León sea ordenada, controlada y sostenible. Es decir, para ello vamos a elaborar unos documentos, una estrategia de caza de Castilla y León, unos planes territoriales de recursos cinegéticos e incluso planes específicos para determinadas especies. Y, desde luego, los planes cinegéticos de los cotos de caza tienen que estar firmados por técnicos especializados y basarse en censos muy rigurosos. En segundo lugar, las especies cinegéticas vienen determinadas en un anexo de la ley. Y se establece la posibilidad de que la Junta de Castilla y León, la Administración, pueda incluir otras especies, pero de forma dificultosa y con mucho control, a través de un decreto, con informes de la Comisión Científica de Caza que se crea en esta ley, con informes del Consejo Regional de Medio Ambiente, y en determinadas especies no va a poder incluir en el listado de especies cazables cinegéticas algunas de ellas, según la normativa nacional, europea o de la propia comunidad autónoma. Pero sí va a poder excluir, más fácil, por orden, de ser susceptibles de caza de determinadas especies cuando sus circunstancias y su vulnerabilidad así lo pueden indicar. También podrá declarar otras de atención preferente que van a ayudar a que se elaboren planes de gestión específico. En tercer lugar, en cuanto al seguimiento poblacional de las especies cinegéticas, el proyecto de ley hace un hincapié muy importante. Se trata de establecer un sistema de seguimiento de poblaciones en Castilla y León con las mejores fuentes de información y, además, con un novedoso sistema de control de las capturas que hacen nuestros cazadores y nuestras cazadoras en nuestra comunidad. Por lo tanto, es un aspecto muy destacable de la ley el mejor seguimiento poblacional de las especies. En cuarto lugar, la figura nueva de los socios colaboradores, de los cotos colaboradores y de los cazadores colaboradores va a ser muy relevante porque van a aportar información muy interesante sobre captura, sobre seguimiento poblacional, para la mejor gestión de la caza, el mejor conocimiento y la mejor gestión de la caza en Castilla y León. Y, por tanto, que esas estrategias y sus planes tengan también un refuerzo informativo. En quinto lugar, en cuanto a los terrenos cinegéticos, hacemos una actualización. Se eliminan determinadas figuras que ya no tienen ningún valor porque están superadas, son obsoletas y no tienen incluso aceptación, como son las zonas de caza controlada, los cotos regionales o esos determinados terrenos no cinegéticos, los refugios de fauna, que tampoco tenían mucha aplicación y son figuras superadas por otras figuras de protección que tiene nuestra normativa. En cuanto a las reservas regionales de caza, lo que hacemos es permitir la posibilidad de segregarlas y, desde luego, mejorar el funcionamiento y el control del fondo de gestión de las reservas, mediante la creación de una comisión del fondo de control para cada reserva que gestione un control estricto sobre esos fondos. Y, por último, respecto a los terrenos no cinegéticos, repito, se actualiza con la eliminación del refugio de fauna y con la actualización de las normas al respecto de los mismos. Son, por tanto, seis pequeños flases de una norma importante que ha tenido un trámite muy relevante en el que, bueno, hemos incluido en la ley también los periodos hábiles máximos en los que se podrá cazar. Es decir, la ley determina cuándo se puede cazar. Y, por normativa reglamentaria, podrán restringirse, pero no ampliarse por parte de la Administración. La ley tiene siempre un sesgo de garantía legal y de disminución de la intervención administrativa para que, en definitiva, la garantía de la conservación esté plenamente establecida. Bueno, en cuanto a los nuevos instrumentos de control poblacional, es muy relevante la figura de la emergencia cinegética, una figura muy reclamada, una figura que permite y que dota a la Administración de instrumentos importantes cuando una sobrepoblación de la fauna silvestre, de cualquier especie de fauna silvestre, produzca unos daños especiales y permite, por lo tanto, residenciar en la Administración poderes especiales para poder controlar esa situación y evitar los daños. Y, por último, en esa normativa que hemos ido adaptando y que hemos ido mejorando con las intervenciones que ahora contaré cuáles fueron, hemos incluido la obligación de hacer pública con suficiente antelación en un registro accesible a todos los ciudadanos la celebración de monterías y ganchos, algo muy reclamado por determinados sectores que comparten el uso del monte, como son los senderistas, como son el ciclismo de montaña y que permite compatibilizar mejor los usos y las actividades y dar más seguridad al uso del monte. Este anteproyecto de ley que hoy hemos aprobado como proyecto comenzó el 30 de agosto de 2019. Ha tenido una importante colaboración y participación social en numerosos momentos de su tramitación. Fíjense que han sido 162 personas o entidades las que han colaborado con 1.806 alegaciones presentadas. El 14,5% de ellas han sido aceptadas plenamente, otro 13,5% de ellas se han aceptado parcialmente y el resto no se han aceptado en tanto en cuanto no tenían relación con el objeto de la ley. Es decir, pretendían regular cosas que no eran el objeto de la ley. En consecuencia, quiero destacar esa amplia participación ciudadana y social. En el trámite ha pasado por todas las consejerías, por la Dirección General de Presupuestos, el Consejo Regional de Medio Ambiente con informe favorable, el Consejo Económico y Social con informe favorable y el Consejo Consultivo, que hizo una serie de observaciones que han sido recogidas de modo que se puede decir que este proyecto de ley es conforme con el dictamen del Consejo Consultivo. En definitiva, un proyecto de ley muy importante que viene a renovar una normativa de prácticamente 25 años y que va a ser un elemento muy relevante para la sostenibilidad de nuestros recursos energéticos, para la modernidad de la actividad de caza y, desde luego, para la importancia económico-social y de conservación que tiene este sector de actividad de la ciudadanía, de los cazadores y también de la Administración. Muchas gracias, consejero. A continuación, la consejera de Sanidad. Buenos días. Buenos días a todos. Llevamos ya 11 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial por coronavirus y 102 días desde que se declara un nuevo estado de alarma en nuestro país con motivo de la segunda ola del coronavirus. Hoy es el Día Internacional del Cáncer, una enfermedad que sigue produciéndose a pesar del COVID y que debemos de seguir previniendo, despistando, diagnosticando, tratando y curando. Según los datos de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra comunidad, el cáncer más común es el colorectal, seguido del cáncer de próstata, mama, pulmón y cánceres asociados a la piel, afectando en general más a hombres que a mujeres. El año pasado en nuestra comunidad se detectaron un total de 17.786 procesos oncológicos nuevos, un dato mayor que en el año 2019, cuando se detectaron 17.597. El cáncer es una patología que tiene influencia en cuanto a la disposición genética del individuo, pero también está vinculada, muchos de ellos, a hábitos de vida. Se estima que el número de procesos oncológicos siguen aumentando, van a seguir aumentando en los próximos años y para el año 2025 se pueden superar los 18.000 casos al año en nuestra comunidad. La prevalencia, esto es hablando de casos nuevos, la prevalencia son los casos totales de cáncer en Castilla y León para el año pasado, es decir, la cantidad de personas que padeció esta enfermedad en 2020, fue 50.270 personas. El año pasado esta patología se cobró la vida de 7.555 personas en nuestra comunidad, una cantidad importante y que se traduce en 20 fallecidos diarios por este motivo. Si bien hay que decir, por suerte, que el cáncer a día de hoy no es lo mismo que hace muchos años, muchos procesos oncológicos se curan, algunos de ellos tienen una evolución mala, nefasta, pero muchos, como he dicho, se curan y otros se cronifican. Por lo tanto, quiero mandar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que en estos momentos han sido diagnosticadas de cáncer y pedirles que no se rindan, que afortunadamente hay en muchas ocasiones muchas posibilidades de salir adelante. El año pasado, pese a la situación compleja que padecieron nuestros centros sanitarios, atendimos a 18.255 pacientes. Es verdad que fue un 15% menos que el año anterior, pero una cantidad nada desdeñable, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en el sistema sanitario. Yo quiero hoy agradecer en esta rueda de prensa a todos los profesionales sanitarios que siguen trabajando en este tema, que siguen trabajando en la prevención de esta enfermedad, en el despistaje de esta enfermedad, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la curación y en el alivio de las personas que están sufriendo esta patología. Y también agradecer a todos los voluntarios y asociaciones que en nuestra comunidad y en todo el país trabajan desinteresadamente para mejorar la calidad de vida de las personas que están en este proceso, que tienen cáncer. En esta situación donde el COVID acapara gran parte de nuestra atención, estamos trabajando de una forma muy intensa, sobre todo en la segunda y en la tercera ola, para seguir abordando la patología no COVID y, como no puede ser de otra manera, el cáncer. No se nos puede olvidar que muchos de nuestros ciudadanos de Castilla y León siguen enfermando y nosotros tenemos la obligación, el deber de darles la mejor respuesta que podamos en el contexto que estamos viviendo en la actualidad. En relación a los datos, vemos en esta diapositiva que, según los últimos datos publicados por el Ministerio ayer por la tarde, nos indicaron que España continúa disminuyendo sus tasas de contagio, pese a que el ritmo es lento. En estos momentos hay cinco comunidades que aún tenemos una tasa de incidencia acumulada a los 14 días por encima de 1.000, Comunidad Valenciana 1.323, Castilla y León 1.240, La Rioja 1.233, Castilla y La Mancha 1.065 y la Ciudad Autónoma de Melilla 1.002. La evolución de la incidencia semanal en nuestra comunidad parece consolidar la ralentización de los contagios, es decir, da la impresión que hemos tocado el techo y que ya empezamos a disminuir en esta incidencia, siendo menor la cifra que se presenta a día de hoy, 181,6, que la que se presentaba el jueves pasado, que era de 306,100.000. Es decir, en estos siete días hay una diferencia del 40%. La tasa de incidencia y contagio en nuestra comunidad desciende, por lo tanto, lentamente, y esto no quiere decir que nos podamos relajar ni muchísimo menos, solo quiere decir una cosa, que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, porque estamos consiguiendo torcer esta situación terrible para todos. Hoy nuestra incidencia acumulada diaria es de 1.179. Por provincias, Palencia posee una tasa de 2.188, ayer era 2.229. Segovia, 1.502, ayer 1.609. Salamanca, 1.355, ayer 1.402. León, 1.315, ayer 1.380. Soria, 1.265, ayer 1.299. Valladolid, 1.130, ayer 1.213. Zamora, 903, ayer 1.003. Ávila, 874, ayer 930. Y Burgos, 567, ayer 596. Quiero recordar que esta cifra lo único que tiene de buena es que es menor que los días anteriores, pero evidentemente también quiero recordar que la cifra de contagio que nos permitirá estar con cierta tranquilidad es cuando lleguemos a 25 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos aún lejos de esa cifra. Hoy hemos declarado 1.533 casos en las últimas 24 horas. Si observamos la curva de incidencia acumulada a los 14 días, podemos comprobar cómo desde la semana pasada ya se observa una tendencia decreciente, generalizada y mantenida. Y esto es una buena noticia. Podemos observar cómo el 1 de diciembre nuestra comunidad presentaba una incidencia semanal de 113 por 100.000 habitantes, incidencia que continuó descendiendo hasta llegar a ese valle que nos situó entre las tasas de incidencia más bajas de toda España, entre los cuatro últimos, que era de 62,6 por 100.000 habitantes. La semana siguiente, es decir, en ese paso de año, los días 30, 31 y 1, observamos que empezaba a crecer a 126,4 casos por 100.000 habitantes. Y a partir de ese momento ya tuvimos la intuición que estábamos ante la tercera ola y por eso el 2 de enero convocamos a expertos y técnicos de la consejería para analizar la situación y solicitar medidas de actuación. Esa misma semana, el 7 de enero, el Gobierno de la Junta, tras mantener una reunión conjunta con el Comité de Expertos, aumenta los niveles de alerta y las restricciones para toda la comunidad y pasa a nivel 4 con medidas excepcionales en las tres provincias que ya tenían mayor tasa de crecimiento. Hasta ese momento teníamos cierre perimetral, perdón, toque de queda a las 10 y limitación de reuniones a seis personas. En la semana siguiente, y dada la rápida evolución de los contagios, el Consejo de Gobierno pasa a toda la comunidad a nivel 4 con medidas excepcionales e instaura el toque de queda a las 8, entrando en vigor el sábado 16 de enero. Si recordamos, el 16 de enero estábamos con una incidencia acumulada a 14 días de 860, pero a 7 días estábamos en 582, con una tasa de crecimiento alta. Ese día entra en vigor el toque de queda, así como el cierre de grandes superficies, el cierre de casas de apuesta, cierre del interior de la hostelería, restauración y también limitaciones de la actividad deportiva. Seguiríamos creciendo hasta que el 27 de enero, es decir, unos días después, el 14, es decir, 13 días después, comprobamos, como ya se sabe y está ya muy establecido, ya incluso en la literatura, que 10, 14 días son los días que hay que esperar para valorar qué está pasando con el impacto sobre esta incidencia. Entonces, llegamos a 1.417 por 100.000 habitantes, pero a partir de ese momento, a partir de ese día, 27 de enero, empezamos a ver que desciende. Primero, a 1.179 casos por 100.000 habitantes, que es lo que tenemos a día de hoy. Desde el 31 de diciembre al 27 de enero, que tocamos techo, llegamos a multiplicar por 10 la incidencia acumulada en 14 días. Es decir, fue un crecimiento muy rápido, muy exponencial, con una velocidad de crecimiento absolutamente vertiginosa, pero que se ha podido doblegar gracias a las medidas aplicadas y a la colaboración de todos los ciudadanos y a la colaboración de los profesionales sanitarios, y estamos bajando en torno a un porcentaje yo creo que importante y desde luego seguimos queriendo firmemente que hay que seguir aplicando las medidas porque sabemos que aplicando estas medidas tenemos que intentar un objetivo que para nosotros es fundamental. Si vertiginosa fue la subida, vertiginoso queremos que sea también el descenso. Creemos que estas medidas restrictivas, junto a la intensa campaña de cribados de segunda generación y a la colaboración ciudadana, estamos teniendo un claro efecto sobre la disminución de la tasa de incidencia, y esperamos seguir comprobando este efecto de una manera más intensa en los próximos días. También tenemos un buen indicador, que es el índice de reproducción del virus, señalar que continúa en descenso y que en el momento actual está en 0,79. Todas las provincias, excepto Soria, que ya se va acercando a ese 1 y esperamos que lo disminuya, están por debajo de 1, todas y cada una de ellas. A nivel de los municipios, seguimos detectando casos por toda la comunidad. Siempre llama mucho la atención esta imagen porque la primera es el 24 de diciembre, es decir, en plenas Navidades teníamos muchísimas zonas básicas de salud, muchísimos municipios que tenían cero casos. Sin embargo, a día de hoy, cuando vemos los colores, vemos que todavía hay muchos granates que esperamos que poco a poco se vayan tiñendo de azules. De hecho, ya hoy esa intensidad de granate es menor que la que teníamos en días anteriores. A nivel de municipios, vemos que tenemos varias medidas, como ustedes saben, en 53 municipios, que son medidas excepcionalísimas, que estamos valorando, que las valoramos diariamente y que al final de la semana lo que veremos es si hay municipios que salen del listado, que creemos que va a haber varios municipios que van a salir del listado, o tenemos que ver también si hay algún municipio que se incorpora al listado. Les recuerdo que los criterios para las medidas excepcionalísimas eran la incidencia acumulada a siete días de más de 1.500, más de diez casos en los últimos catorce días y una ratio entre la incidencia acumulada a siete días y catorce de más de 0,45. Hoy contamos en nuestros centros con 2.189 pacientes COVID ingresados en nuestros hospitales. De ellos, 1.871 están en planta y 327 están en unidades de críticos. La presión asistencial de nuestras plantas empieza a estabilizarse, a contenerse, pero, sin embargo, seguimos teniendo una presión altísima en nuestras unidades de críticos. Tenemos que recordar que nuestra tercera ola nos pidió saliendo de la segunda y con más de 140 pacientes aún ingresados en nuestras UCIs. Para poder aumentar el número de camas disponibles y, sobre todo, la organización hacerla más eficiente y hacer que sea más adaptada a la situación en la que estamos, pues, evidentemente, hemos tenido que introducir cambios. Muchas de las enfermeras que estaban en consulta han tenido que pasar a planta. Algunas de las enfermeras de planta que, con experiencia en unidades de críticos, han pasado a las unidades de críticos. Se han creado equipos en los que, liderados por una enfermera experta en críticos, que trabajan con otras enfermeras que son más nobeles o tienen menor experiencia, pero son ellas las que coordinan estos equipos para intentar dar una mayor solución a la situación en la que, bueno, recordemos que antes de la pandemia teníamos 166 camas de UCI y ahora, pues, tenemos más de 500. En estos momentos, mantenemos un 29,7% de la actividad quirúrgica programada con medios propios y lo podemos aumentar a un 36,3% si contamos los medios externos. Seguimos manteniendo un 92,7% de las consultas externas y un 97% de las pruebas diagnósticas, una cantidad muy elevada pese a la complicada situación de todos nuestros hospitales. Y esto es gracias a la labor organizativa y, sobre todo, a la labor de nuestros profesionales, de los jefes de servicio y de los equipos directivos que están colaborando y, desde luego, de los profesionales que trabajan de una manera muy, muy intensa e intentan dar solución a esta situación. Y desde aquí les quiero nuevamente volver a mandar mi reconocimiento por toda la labor y la del gobierno por toda la labor que están desempeñando en todas estas semanas tan complejas que, además, estaban cansados de la primera, de la segunda, casi sin haberse podido recuperar. Están absolutamente inmersos en una tercera ola que es muy intensa y, probablemente, casi se está comportando como la primera ola. Estamos mucho más preparados, pero, en cuanto a intensidad de contagios, está siendo así. Y el dato, quizá más terrible siempre para nosotros, es hacer el anuncio de las personas que han fallecido y han fallecido en las últimas 24 horas 35 personas. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. La situación de nuestra comunidad es compleja, pero, si observamos al resto del país, vemos que esta situación está generalizada en todos los sitios. Vemos como tasas de hospitalización en plantas, seguimos situados en la sexta posición, décimos en ingresos en unidades de críticos y quintos en fallecimientos en la última semana. Esa tercera ola está poniendo todos los sistemas de todas las comunidades, todos los sistemas sanitarios de todas las comunidades autónomas a prueba. Aún, en diferentes estudios de prospección que estamos haciendo con modelos matemáticos, señalar que el pico de ocupación en planta puede producirse mañana y el pico de ingresos en unidades de críticos probablemente se produzca a finales de la semana que viene. Por lo tanto, nos queda una semana muy dura en la que tenemos que trabajar. Y aquí yo quiero agradecer a todos los consejeros que están en nuestro entorno. Nuestro coordinador clínico, el doctor Blanco, se puso en contacto con diferentes coordinadores para valorar la posibilidad y estamos viendo que ya Asturias, País Vasco y ahora también esta mañana Madrid nos dicen que si los necesitamos van a estar ahí. De momento no lo necesitamos, pero no queremos sorpresas y queremos saber qué posibilidades hay de poder extender. No hay muchas comunidades que nos puedan ayudar porque pueden estar en situación peor que la nuestra, pero saber que nos podemos echar una mano los unos a los otros es algo estupendo. De la misma manera que nosotros en la comunidad autónoma trabajamos como si fuera una única área, entender que España podemos trabajar como un único país ayudándonos los unos a los otros, pues es algo que yo creo que es muy importante. Ayer se celebró nuevamente una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Como en todos los consejos interterritoriales, una parte importante de consejeros mostramos cuáles eran nuestras peticiones. Desde un punto de vista epidemiológico casi todos coincidíamos en que había menos tensión de crecimiento en todas nuestras comunidades. Estábamos todos muy preocupados por la situación de nuestros hospitales, tanto de plantas como, pero especialmente por las unidades de críticos. Desde Castilla y León, pues volvemos a solicitar una herramienta de cara a que pudiéramos tener olas sucesivas, porque hasta que no tengamos un nivel de protección por la vacuna esto nos puede seguir pasando. Seguimos diciendo que necesitamos, si hay una cogobernanza real, pues necesitamos tener todas las herramientas a nuestra disposición para ir apostando y apoyando aquellas medidas que ya las evidencias nos están diciendo dónde tenemos que actuar. Cuáles son los sitios que no producen tanto contagio, como puede ser el comercio pequeño, etcétera, etcétera, y otros sitios donde puede haber más intensidad de contagio y que esto nos permite llegar a algo que uno de nuestros expertos, el doctor Rafael Bengoa, nos decía, hay que intentar buscar ese 20% de actuaciones que nos permite tener un 80% de efectividad. Y por lo tanto, eso es lo que siempre hemos intentado buscar en la literatura internacional, en las actuaciones internacionales, y nada de lo que hacemos aquí es novedoso, todo lo que hacemos es mirando cómo se está actuando y qué se está consiguiendo en las diferentes partes de este planeta. Queremos, por lo tanto, que haya también una… yo he solicitado que estudiemos cuáles son las diferentes medidas que tienen mayor impacto y aquellas que pueden afectar lo menos posible en la vida diaria de los ciudadanos y que tienen un impacto sobre la reducción de los contagios. Pero esto sí, siempre basado en evidencias, siempre basados en los estudios que se están publicando en medios de gran calado internacional. Seguimos con el cribado. El cribado consideramos que es una de las actuaciones, como les he comentado varias veces, hay tres tipos de cribados y hay un cribado que nos parece extraordinariamente importante, que es el cribado selectivo. Es decir, ese que hacemos en aquellos sitios donde hay una incidencia acumulada muy alta o una tendencia al crecimiento, donde vemos que podemos tener dudas con la trazabilidad y esos son los cribados que hacemos en esas poblaciones. Cuando cumplen esos criterios. Hasta ahora hemos realizado más de 235.000 test, detectando 2.633 casos positivos. La ventaja, la gran ventaja, es que a estos cribados está pegado el rastreo de manera que por cada uno de los casos que detectamos que son personas, tenemos que recordar que son personas asintomáticas, esas personas han estado contactando con otras personas. Por lo tanto, a esas personas asintomáticas que son positivas, las aislamos y a sus contactos les ponemos en cuarentena y esto rompe cadena de transmisión, como se está viendo en cada uno de los sitios donde lo estamos haciendo. Que estos sitios plantean un crecimiento casi como una pared y en el momento que hacemos los cribados entran en meseta y descienden. Por lo tanto, seguimos apostando por la estrategia de los cribados asistenciales y de los cribados selectivos. Ávila, en estos momentos, no se ha detectado ningún municipio que cumpla criterios para hacer cribado selectivo. En Burgos, hasta principios de la semana que viene, se va a cribar la zona básica de comuneros, que está en el Coliseum, en Burgos, y se está cribando también Aranda de Duero. Aranda de Duero, os recuerdo que tenía unos datos muy buenos, pero ante la tendencia al crecimiento nos parecía muy importante hacer esta iniciativa. En León, en Condesa y Crucero, se harán cribados este viernes. En Armunia y Trobajo, el sábado, en Eras de Renueva y Palomera. El domingo, en Villamejil, el lunes. En Quintana del Castillo Brañuelas, el martes. Continuará el cribado de León Capital hasta el fin de semana. Palencia, en Becerril de Campos, mañana. Salamanca, Alba de Tormes, Encinas de Arriba. Pedrosillo de Los Aires, Valdecarros, hoy y mañana. En Ituero de Azaba, se hará durante la semana por el equipo de atención primaria. Y Puente Congosto, mañana. En Soria, Quintana Redonda, en el día de hoy. Segovia, están valorándose nuevos municipios tras la finalización del cribado de ayer en El Espinar. Valladolid, en Iscar, este fin de semana. Zamora, en Barcial del Barco. Castillo de la Guareña, Cubo de la Tierra del Vino. Faramontanos de Tábara y Rabanales continuarán esta tarde y mañana por la tarde. He de decir que, afortunadamente, en sitios muy pequeños y en municipios muy pequeños, en algunos casos, cuando hacemos el cribado selectivo, nos encontramos con que hay cero casos. Y esto solamente demuestra una cosa y es la gran trazabilidad que se ha podido hacer en esos municipios y no encontramos ninguna persona asintomática que tenga en ese momento el coronavirus. Quiero animar a todos los vecinos de estos municipios que puedan haber entrado en contacto, sobre todo, especialmente, aquellos que sospechen que han podido tener un contacto estrecho de un caso, que se acerquen a realizar la prueba de detección. Controlar rápidamente los casos, especialmente los asintomáticos, es esencial para detener y disminuir la velocidad de contagio. También, que aunque el antígeno sea negativo, no nos podemos relajar. Hacerme un antígeno y ser negativo no significa que puedo tener más contacto social, no. Significa que tengo que seguir haciendo lo mismo y que tengo que cuidarme mucho para no contagiarme. En relación a la campaña de vacunación, nuestros registros ya señalan que se han administrado 143.688 dosis. Nuestra comunidad ha administrado el 87,5% del total de dosis recibidas y sigue un ritmo alto con 51.323 personas ayer que ya habían recibido las dos dosis, es decir, habían completado la vacuna. A este respecto, señalar que seguramente ya la próxima semana recibamos las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, el Ministerio todavía no pudo concretar ayer ni cuántas dosis recibiríamos las comunidades ni qué día en concreto. Nuestra comunidad, al igual que muchas otras, solicitamos al Ministerio disponer de una información clara sobre cuándo vamos a recibir las vacunas, cuántas dosis vamos a recibir y a quién vamos a administrar los diferentes tipos de vacunas que nos van a ir llevando. Hoy yo me imagino que al final del día o mañana por la mañana probablemente ya se puedan aclarar algunos de estos temas, especialmente el de a quién vamos a administrar estas vacunas en el caso de la vacuna de AstraZeneca. La situación epidemiológica y sanitaria sigue siendo muy compleja. Desde luego yo quiero pedir a todos los ciudadanos su colaboración, sé que la tenemos, el conseguir en Palencia que el 43% de la población haya acudido a nuestra llamada para el privado. Es, yo creo que, extraordinariamente importante para conseguir frenar esta pandemia lo antes posible, pero sigue siendo muy importante no hacer solo los antígenos de segunda, sino todas las medidas de prevención para intentar evitar los nuevos contagios. Recordar a todo el mundo que si tenemos alguna duda de tener la enfermedad, tenemos que contactar con nuestro centro de salud al número de teléfono que le pondrá en contacto utilizando el cero con el COVID-AP o a través del teléfono 900-222-000 para recibir información en un caso concreto, es decir, he notado una serie de síntomas, no sé si puedo tenerlo y entonces ahí le atenderán profesionales sanitarios y le indicarán que es lo mejor que puede hacer. Dado el aumento y la grandísima presión asistencial que están padeciendo nuestros centros, vuelvo a reiterar la petición de nuestros profesionales de utilizar los servicios con toda la racionalidad posible. Ser racional en la utilización de servicios no es no utilizarlo, sino utilizarlo bien, utilizarlo cuando lo necesito y si no lo necesito porque es una patología banal o es algo que me lleva pasando mucho tiempo y sé incluso cómo manejarlo, pues evidentemente intentar no acudir, no llamar a nuestros centros. Tienen que darse cuenta de un elemento importante y es que corremos todos peligro, es algo que nos han dicho todos nuestros profesionales. Nunca en las dos anteriores olas han tenido familias enteras ingresadas en el hospital. Tenemos una persona de cada mil castellanos y leoneses que están ingresados en nuestros hospitales en este momento. Por lo tanto, nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la salud y nos estamos jugando también la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario y que pueda seguir dando la respuesta tan magnífica que está dando a pesar de vivir una pandemia como la nuestra. Y por último, recordar, metro y medio, manos y su lavado, mascarilla, maximizar la ventilación, me quedo en casa, evitar el contacto social lo más posible y si tengo algún síntoma, pues desde luego quedarme en casa y contactar con el sistema sanitario. Muchas gracias. Muy bien, damos paso a las preguntas. Iniciamos ese turno de preguntas y recordamos a todos nuestros compañeros que hoy hay tres intervinientes, a ser posible una sola pregunta, cada uno de ellos. Gracias. Y empezaríamos, por tanto, con Eva Marín, de la cadena SER. Buenos días, Eva. Hola, buenos días. Yo quería, por un lado, una duda que tengo en relación a los datos que se están publicando en la página de la Junta en relación a la vacunación. Hay una parte que dice sin codificar el motivo. ¿A qué colectivo se refiere en concreto al hablar de sin codificar el motivo? Que no son sanitarios, no son personal de las residencias y hay 27 personas vacunadas, por saber a qué se refieren. Y luego sí que me gustaría saber cómo está siendo la derivación de pacientes a la privada en Valladolid. Si se puede hacer ya, me parece que ya se cumple una semana, cuál es la fotografía de qué gente se está trasladando y el número de personas trasladadas y hasta cuándo se podría mantener esa derivación. O si ya estamos yendo a mejor, si se va a eliminar cuanto antes. Muchas gracias. Sobre el asunto de sin codificar, hasta donde yo sí me corrija la consejera si estoy equivocado, son aquellos casos en los cuales se ha administrado vacuna en una situación sobrante de dosis en alguna de las provincias. A personal, por ejemplo, los taxistas que movilizaban al personal para vacunar o circunstancias similares. Entonces, estos son los que se ponen sin codificar. Le voy a agradecer a este respecto el excelente trabajo que se está haciendo tanto desde Salud Pública como desde nuestra propia consejería en transparentar estos datos que demuestran, una vez más, que esta comunidad lidera la respuesta a esta pandemia también en lo que respecta a la vacunación. A día de hoy somos la comunidad que mayor porcentaje de población ha vacunado y que además lo ha hecho con mejor criterio y que además, como se demuestra, ha cubierto primero a quienes en más riesgo estaban. Por tanto, se ha vacunado rápido, se ha vacunado bien, se ha vacunado con orden y esto hay que destacarlo y hay que agradecerlo. Bueno, en relación a la pregunta sobre la derivación a los hospitales privados, bueno, recordar que estamos manteniendo a nivel global en toda Castilla y León un 29,76% de la actividad con 50 quirófanos propios y un 36,31% de la actividad quirúrgica con 11 quirófanos de la privada. En relación a la concertación con la privada en Valladolid, el Hospital Universitario Río Ortega tiene cuatro quirófanos en la privada y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid también otros cuatro quirófanos. En Onda Cero tenemos a Lucía Barreiro. Lucía, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo quería preguntarle a la consejera, porque algunas comunidades autónomas han decidido aplazar la vacunación a los grandes dependientes por problemas en el traslado de la vacuna a los domicilios. No sé si en Castilla y León han constatado este problema, si lo tienen, y cuándo podrían empezar con la vacunación de los grandes dependientes. Y también preguntarle, porque algunos expertos como Ignacio Rosel han planteado que a los sanitarios que ya hayan tenido, que ya hayan pasado el coronavirus, no se les vacune. ¿Contemplan que se deje para más adelante aquí? Muchas gracias. Bueno, empezando por esta última, sí que es verdad que está habiendo algún estudio que dice que si se ha padecido la enfermedad puede aplazarse la vacunación o incluso dar una sola dosis, pero esto todavía no es una cosa que se haya decidido a nivel nacional y, por lo tanto, nosotros las decisiones que vamos a tomar son a nivel nacional. En cuanto a la vacunación de los grandes dependientes, nosotros no la vamos a parar. Nosotros tenemos en la actualidad a 32.662 grandes dependientes. Esta situación en una comunidad como la nuestra, tan grande y tan dispersa, pues hace que se complejice la planificación, pero lo vamos a hacer y vamos a llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que ya vivían en residencias y han sido vacunados porque son personas institucionalizadas. El resto de las personas que pertenecen al grupo 4 de la fase 1, vamos a comenzar en cuanto los grupos anteriores hayan sido vacunados con la segunda dosis administrada. Los que viven en sus domicilios van a ser, si son personas que son dependientes, pero pueden desplazarse, algunos son dependientes, pero se pueden desplazar en una silla de ruedas o la dependencia es por otros motivos que no son del aparato locomotor y, por lo tanto, pueden desplazarse con su cuidador al centro de salud o al punto centralizado de vacunación. No hay que pedir, y esto me encanta la pregunta, porque aprovecho para decir que no van a necesitar pedir cita porque se les va a citar directamente desde su centro de salud. Los inmovilizados y encamados, evidentemente, los equipos de vacunación les vacunarán en sus domicilios. Los equipos de vacunas lo que van a organizar son listados desde dos o tres domicilios cercanos para desplazar cuanto menos la vacuna. Son vacunas que, como ustedes bien saben, no se pueden, una vez reconstituida, hay muy poco tiempo, entre cinco y seis horas, para que tenga viabilidad esa vacuna y, por lo tanto, se tienen que establecer los circuitos por esos equipos de vacunación de manera que se puedan, esas seis dosis que tiene cada uno de los viales, pues tres domicilios, que será el gran dependiente y el cuidador, o calcularlo por cada una de las personas que puedan ser vacunadas. Por lo tanto, esto es lo que queremos hacer. Los organismos oficiales permiten ya el traslado de la vacuna reconstituida, pero siempre intentando que sean traslados muy cortos y con mucha estabilidad en la vacuna. Es decir, no se la puede generar muchos movimientos. Entonces, esto, evidentemente, va a generar una exquisita labor de planificación en cada uno de los centros de salud y de los equipos de atención primaria para dar respuesta. Pero no la vamos a parar y vamos a seguir yendo por cada una de las diferentes fases, de los diferentes grupos de la fase 1. Continuamos con Javier Luna, de Cadena COPE, en Castilla y León. Cuando quieras, Javier. Hola, buenos días. Por ahondar un poco en la derivación de intervenciones a la sanidad privada, me gustaría preguntarles por el postoperatorio. No sé si se está completando en esos mismos centros privados o se está acelerando la devolución, por decirlo de alguna manera, de ese paciente ya operado a su hospital de referencia público. Y luego una cuestión sobre los municipios con medidas excepcionalísimas, en concreto con aquellos a los que se ha referido donde han arrojado cero positivos en los cribados. Usted ha hablado de que demuestra que hay una gran trazabilidad. Dicho esto, no sé si entonces tiene mucho sentido las medidas adoptadas allí o si puede estar relacionado el que no afloren positivos con que los test que se estén utilizando no sean igual los más adecuados para ese cribado. Muchas gracias. Bueno, los test para ese cribado son perfectamente adecuados, igual de adecuados en una población pequeña que en una población grande. En una población pequeña lo que nos confirma es que se ha trazado a toda la población y, por lo tanto, los casos que hemos declarado como positivos, que les ha llevado a tener más de 1.500 por 100.000 habitantes, están todos detectados y no hemos detectado más. Además, bueno, puede haber un sesgo de selección porque a lo mejor no ha ido el 100% de la población a hacérselo, pero también tranquiliza el que esto sea así. Y, evidentemente, a más control tienes sobre esos casos, pues más posibilidades hay de que el municipio pueda salir más pronto de la situación de excepcionalísima. En cuanto a la derivación a la privada y si se quedan en el posoperatorio o no, en principio los conciertos contemplan las dos posibilidades, es decir, también se pueden concertar las camas en los diferentes convenios para el posoperatorio, pero va a depender también de los casos. Hay casos en que sea una cirugía muy breve que necesita muy poco, otros casos que necesiten algo que dependa de un hospital que necesite a lo mejor elementos que a lo mejor no pueda tener la privada en ese momento, por lo tanto, cada caso se tiene que individualizar. No hay un protocolo general para todo. Sí, perdón. Un asunto porque se ha comentado reiteradamente en la prensa. Yo creo que conviene explicar esto, ¿no? Porque hay algún medio, por ejemplo, que titulaba esta semana, a propósito de los cribados, concluye el cribado de no sé dónde con apenas un 1%, titular a cuatro columnas. Claro, apenas un 1% es una incidencia de 1.000 por 100.000, de 1.000 por 100.000 en asintomáticos. Es decir, que conviene saber los números y saber qué significan, porque esto a veces sí que nos está costando que la gente lo entienda un poco. Apenas un 1% es una incidencia de 1.000 por 100.000 en asintomáticos. Yo creo que eso es un muy buen resultado. Y sobre la fiabilidad de los test, pues no hay más que decir que nuestros porcentajes de positividad en asintomáticos son los que corresponden a la incidencia que tenemos en estas provincias. Por tanto, son absolutamente fiables y además están colaborando intensamente al control de la incidencia. Quiero insistir también a este respecto, que es esta estrategia de cribado intenso, de cribado masivo, que nos ha colocado en la cabeza, estamos en la cabeza de la vacunación, también estamos en la cabeza de los números de test de todas las comunidades autónomas, ha hecho también que suba de manera, por así decirlo, un poco artificial nuestra incidencia. Si nosotros estamos haciendo a día de hoy el doble de test por cada 100.000 habitantes en Castilla y León, que en Madrid, que en Extremadura, que en Valencia, que en otras comunidades, es bastante lógico que encontremos más casos. Tendríamos que estar el doble de incidencia si hacemos el doble de test y no lo estamos. Por eso quiero decir que hay que entender a veces los números cuando se leen. Hay que saber qué número de test estamos haciendo, cuál es nuestra tasa de positividad y qué impacto tiene esto. Si nosotros estamos orgullosos de la estrategia, es por lo rápido que estamos consiguiendo bajar la incidencia y porque eso nos ha colocado los décimos en el número de pacientes que ingresan en UCI por 1.000 habitantes o sextos en el número de ingresos. Esos son los indicadores sólidos que indican de verdad lo que está ocurriendo con la epidemia y lo que está ocurriendo con este brote. Quería precisarlo porque a veces, insisto, parece que no se entienden bien las cifras. Y como muy bien ha explicado la consejera, ¿qué quiere decir que una población pequeña en la que hacemos un cribado no encontremos nada? Quiere decir que el rastreo es súper eficaz, que los rastreadores han hecho su trabajo en esa población y han encontrado a todos los positivos y a todos los contactos. Y ya tienen hecho los test. Por tanto, es una muy buena noticia que habla también muy a favor del excelente trabajo que están haciendo nuestros rastreadores, los rastreadores tanto de la comunidad como del Ejército. Es el turno ahora de Castilla y León Televisión y de Ana Rayaces. Ana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenía una pregunta para cada uno. Primero, a la consejera, si tienen ya alguna idea de qué municipios podrían salir de esa lista de municipios con medidas excepcionales y cuáles serían candidatos a entrar, si hay alguna capital afectada al vicepresidente. El BNGA, el bloque nacionalista galego, pide que el Bierzo sea provincia y que la Chunta estudie su incorporación a Galicia. Lo va a llevar al Parlamento Autonómico y no al Congreso de los Diputados. Preguntarle qué le parece. Y al consejero de Fomento, ¿qué expectativas tiene ante la reunión que se está celebrando hoy en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural sobre la posible prohibición de la caza del lobo? Gracias. Bueno, en relación a los municipios, evidentemente tenemos alguna idea, pero evidentemente no vamos a decirlo hasta que se hayan pasado los días que tienen que pasar y se pueda hacer el punto de corte, porque no sería la primera vez que podemos tener alguna sorpresa. La tendencia es buena, es muy buena, pero ya comentaremos cuáles son los municipios que salen y si hay alguno que tiene que entrar en ese listado. Bueno, sobre las propuestas y los afanes imperiales del Venegá, creo que no procede a hacer mayor comentario. Yo creo que es un asunto típico de los partidos nacionalistas y yo creo que esta comunidad se atiene a la ley, a lo que está en la Constitución, al ordenamiento territorial y sobre todo se ocupa de una cosa, que no son de afanes o ensoñaciones nacionalistas o imperiales, sino que se ocupa de las cosas del día a día, de la salud, de la asistencia, del empleo, de los planes territoriales, de fomentar las cosas pequeñas. Uno siempre, que da con los partidos nacionalistas, se les encuentra ocupados de sus sueños imperiales y muy poco ocupados de las realidades de los ciudadanos. Eso es lo propio de los partidos nacionalistas. Respecto a la pregunta, se me ha hecho a mí, efectivamente se está produciendo ahora en Madrid, una sesión del Consejo Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad, debatiendo una propuesta de una organización ecologista para incluir el lobo en el norte del río Duero y, por lo tanto, afectando directamente a Castilla y León, en el listado de especies de régimen de protección especial. Esto significaría, de facto, que el lobo no pudiera tener una gestión cinegética en el norte y, con lo cual, bueno, supondría ir a más de la protección que establece Europa en la directiva Habitats, algo en lo que estamos absoluta y radicalmente en contra, no solo Castilla y León, sino Galicia, Asturias y Cantabria, que son las cuatro comunidades que tenemos, el 98% de la población lobera. Por lo tanto, no contemplamos que el Ministerio de Transición Ecológica, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, que, además, es Ministerio para la demografía o el reto demográfico, tenga bien, si es que saliese de ese Consejo Estatal una propuesta de inclusión, que es un órgano únicamente de propuesta, tenga a bien incluirlo. Sería un ataque absoluto a los intereses del desarrollo rural de Castilla y León, un ataque absoluto a la ganadería de Castilla y León, un ataque a los intereses generales de Castilla y León, también de Galicia, de Asturias y de Cantabria, de todo el noroeste, donde está el 98% de la población del lobo. Un lobo gestionado con sensatez, gestionado de forma ordenada por parte de las cuatro comunidades y no hay ninguna razón de conservación en esta propuesta. Es una razón ideológica, porque el lobo está absolutamente conservado en una expansión incluso desordenada. Ha poblado nuevos territorios donde nunca ha estado y, por lo tanto, entendemos que los intereses generales tienen que estar por encima de los intereses particulares ideológicos de una determinada entidad ecologista y, por lo tanto, que la sensatez y el interés general guíe las decisiones del Gobierno. Si no, desde luego, va a haber una importante batalla por parte de las comunidades que estamos en contra. Le corresponde ahora intervenir a Adrián Arias, de la Agencia EFE. Adrián, adelante, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, a la consejera le quería preguntar por las denuncias que algunos sindicatos sanitarios han hecho por los traslados forzos de profesionales. Ayer el presidente de la Junta dijo que confiaba en usted para solucionar el problema. Entonces, quería saber si se va a seguir con esta dinámica de traslados o se va a iniciar algún tipo de negociación, porque desde Salce se acusó el lunes a la Junta de haber faltado a su palabra con la aplicación del decreto. Y, en segundo lugar, al señor Igea, por incidir un poco, porque sí que sin quedarme muy claro, ayer el presidente argumentó que el adelanto del toque de queda había sido determinante para cenar la transmisión del virus después de Navidad. Pero quería conocer en qué se fundamenta esta afirmación. Es decir, ¿tienen discriminado el porcentaje del descenso que se debe a este adelanto? Y, por centrar mi duda, ¿cómo saben que el adelanto del toque de queda ha sido eficaz, y más cuando otras autonomías, el descenso ha sido incluso mayor, con la restricción a las diez horas? Gracias. Bueno, en cuanto a las denuncias y traslados forzosos, vamos a ver, estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación sobre carga asistencial total, donde se han multiplicado por cuatro las necesidades en muchos de los servicios en los que estamos atendiendo a la población. Nosotros tenemos muchos objetivos, pero el principal de todos es mitigar el impacto que tiene esta pandemia, salvar vidas. Y, por lo tanto, tenemos que tener toda la organización reordenada para poder dar el mejor servicio posible. Si para eso, en algún momento, tenemos que pedirle a alguien que tenga que trabajar en un determinado sitio, porque no hay nadie o porque las bolsas están a cero, pues, evidentemente, si de lo que se trata es de mantener el cuidado y el tratamiento de esa persona, evidentemente, lo vamos a tener que seguir haciendo. Esto, nosotros teníamos la voluntad de negociar, nos mandaron una carta en la que me pedían que para poder seguir negociando, yo escribiera por escrito y lo firmara, que no iba a cumplir la legislación vigente, yo no puedo firmar eso, porque, evidentemente, yo no puedo decir que no cumplo la legislación vigente. Lo que sí puedo hacer, y es lo que queríamos hacer, era hacer el desarrollo de ese decreto mediante acuerdos y que, de alguna manera, diera respuesta a esos acuerdos. Y yo espero que esto lo sigamos haciendo. De hecho, la mesa sectorial está trabajando en estos temas y espero que lo podamos hacer, pero nosotros tenemos que seguir. Hay que seguir dando respuesta, hay que seguir dando tratamientos, cuidando a la gente, salvando sus vidas y, por lo tanto, en un momento como este tenemos que reordenar el sistema y tenemos que reforzar en algunos sitios al sistema. Y, evidentemente, afortunadamente, la gran mayor parte de nuestros profesionales lo hacen de manera absolutamente voluntaria. Tenemos a muchísima gente trabajando por las tardes, a muchísima gente yendo los fines de semana a hacer cribados, a vacunar y hacer todas las actividades y en los hospitales exactamente igual. Con lo cual, desde luego, no tendremos días suficientes para agradecerles el inmenso trabajo que están haciendo. Bien, con respecto al asunto del toque de queda, ¿cómo sabemos si es una cosa u otra? Pues, mire, como se saben las cosas en el mundo de la ciencia, no por las evidencias, no por las evidencias que hay no solo en la experiencia de la comunidad, sino en la experiencia internacional. Yo creo que todos tenemos claro ya, y espero que tengamos claro a estas alturas, que cómo se produce el contagio, cómo se produce la difusión del virus. Todos tenemos claro cuál es la relación que tiene con los contactos personales y con los contactos familiares y con los contactos en los domicilios. Lo tenemos tan claro que en el conjunto del universo mundo lo que funciona es el confinamiento. Esto yo creo que no hay nadie, pero nadie, nadie, que tenga dudas de esto. ¿Qué es el toque de queda? Pues, el toque de queda son dos horas más de confinamiento. Es la manera que tenemos y asegurarnos que la gente no sale a partir de las ocho y como no tiene un bar o un sitio donde ir, va a un domicilio y se producen esos contagios que producen un aumento de la incidencia. Es evidente que la estrategia es una estrategia multifactorial en la cual hemos procurado ser más restrictivos en aquellos sectores que entendíamos que era más eficaz, por ejemplo, la hostelería, por ejemplo, los gimnasios o las grandes superficies comerciales, porque así lo dice la evidencia científica que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Pero también hemos procurado ser más intensos en la limitación del contacto social, haciendo menos daño a la economía. Lo que nos han propuesto otras personas, bueno, no nos lo han propuesto, porque en realidad nadie tiene el valor de hacer una propuesta. Estamos básicamente asentados en este momento en la comunidad en un grupo de comentaristas de la crisis. Hay gente que ha abandonado su papel responsable y ahí se han convertido en comentaristas de la crisis y, por lo tanto, no hacen propuestas, se dedican simplemente a decir lo mal que está todo. Pero lo que dicen, lo que sujetan esas personas es que teníamos más medidas restrictivas, es lo que decía el Gobierno y que hay otras comunidades que han tomado medidas más restrictivas. Es verdad, hay comunidades que han decretado el cierre de comercios, de pequeño comercio a las seis o de más actividades. Nosotros pensábamos que esto hacía más daño a la economía y menos beneficio al control de la epidemia. Por eso decidimos adelantar el toque de queda, porque entendíamos que era una medida más eficaz desde el punto de vista de limitar el contacto social. También es verdad que hemos tomado otras medidas, insisto, como la de ser más proactivos en la realización de test, hacer cribadas poblacionales, lo que provoca también una diferencia con el resto de las comunidades, con lo cual es difícil compararse. O sea, usted me está comparando comunidades que están haciendo 3.000 test por cada 1.000 habitantes con una comunidad que está haciendo más de 8.000. Y me dice, oiga, que es que el de 3.000 va mejor. Entenderá usted que la comparación no es buena. Quizás es mejor comparación, ver un poco cómo va nuestra hospitalización, en la que somos los sextos, nuestros ingresos en UCI, en los que somos los décimos por 1.000 habitantes. Pero bueno, uno puede hacerse las trampas que quiera en este asunto. Y a nosotros lo que nos preocupa no es hacernos trampas ni aparecer primeros o segundos, porque además sabemos una cosa. Sabemos, y hemos aprendido a lo largo de toda la crisis, que quien saca pecho en este asunto es fácil que al cabo de dos meses se lo partan. Porque hemos visto países que iban muy bien, que eran un ejemplo, recordemos Portugal, recordemos Suecia, que ahora mismo tienen serios problemas, comunidades que iban muy bien, que no habían tenido ningún caso, en Elevante, en Valencia, en Murcia, que ahora están teniendo serios problemas. Y eso no quiere decir que hoy sean peores y entonces fueran más listos, quiere decir que todos lo que tenemos que hacer es trabajar y poner los medios. Ahora hay que decir una cosa, en el debate sobre si es eficaz o no es eficaz, el toque de queda, como decía mi padre, no sabe uno muy bien si es estulticia o mala fe. Porque, claro, es un poco sorprendente que comunidades gobernadas por el Partido Popular, gobernadas por el Partido Socialista, gobernadas por el PNV, gobernadas por Podemos en coalición, con Compromís y con el Partido Socialista, todas ellas hayan pedido la misma herramienta y cuando llegan aquí, esos partidos que se convierten en comentaristas de la crisis, se dediquen a cuestionar lo que están pidiendo en otros sitios. Es más, el mismo gobierno que tomó estas decisiones que fueron eficaces en su momento, ahora parece no entender el porqué de su eficacia. No cabe ninguna duda de que adelantar el toque de queda evita ese contacto social de 8 a 10, evita esas cenas, evita esas reuniones, evita esos botellones, evita ese contacto donde se producía un número elevado de brotes. Además, es más justo para con los sectores a los que hemos limitado esta actividad, para la hostelería. Es bastante más razonable decirles, no, miren, ustedes no van a poder ir a un restaurante, pero sí van a poder ir a casa de sus amigos, o sí van a poder hacer un botellón, o sí van a poder estar hasta la 10 de la noche. Por tanto, la curva de ingresos, la curva de incidencia que está bajando, las evidencias científicas. Quiero decir, no se me alcanza, de verdad, entender que hay detrás de esta especie de trampismo de última hora del Partido Socialista en la comunidad. Vamos a acabar viéndoles con los negacionistas entrando a los hospitales grabando vídeos al señor Tudank. En la agencia ICAL tenemos siguiendo esta rueda de prensa a visitación Andrés. Bisi, puedes hacer tu pregunta cuando quieras. Sí, buenos días. Yo quería preguntar, ha hablado de los siguientes que serían vacunados. Perdona, Bisi, pero se ha congelado la imagen y también el sonido. Repite tu pregunta, por favor. Sí, quería preguntar, se ha anunciado que los siguientes en ser vacunados serían los grandes dependientes. No sé si también se vacuna con ellos a sus cuidadores porque, por ejemplo, las personas de ayuda a domicilio sí que han pedido que se les vacune también a la vez. Y luego, el consejero de Fomento ha hablado de algunas especies que quedarían excluidas de este proyecto de ley. No sé si nos lo puede precisar. Creo que nada más. Gracias. En relación a la pregunta sobre la vacunación de los grandes dependientes, ¿se van a vacunar a sus cuidadores también? Al mismo tiempo que se vacuna a los grandes dependientes, se vacuna a su cuidador. Respecto a la pregunta que a mí me concierne, el anexo 1 de la ley establece el listado de las especies que se declaran cinegéticas. ¿Por qué se declaran cinegéticas? Porque su control a través de la caza es adecuado a la vista del estado de las poblaciones. Obviamente, ahí no estarán todas aquellas especies que por disposición internacional, por disposición nacional o de la propia normativa de Castileón estén en un estado de vulnerabilidad, un estado de amenaza, un estado de debilidad. Por lo tanto, el listado es un listado de especies que por su estado y por su población son susceptibles de ser objeto de control a través de la caza. Y en la agencia Europa Press tenemos hoy a Sonia Díaz. Sonia, buenos días. Hola, buenos días. Sé que no han querido avanzar qué municipios podrían entrar en este listado de 53 y cuáles podrían salir, pero esto genera mucha inquietud entre el medio rural y entre, bueno, en todos los ayuntamientos en general. No sé si con los datos a día de hoy podrían decirnos si entrarían nuevos municipios o se quedaría al menos relegado a esos 53. Luego, sobre la vacuna, quería saber si la Junta ha consultado con sus expertos y cuál es su postura sobre el suministro de la vacuna de AstraZeneca. No sé si ustedes son partidarios de suministrarla a mayores de 65 años o no. Y a colación de la pregunta que acaba de realizar mi compañera Bisi, quería saber cuándo se va a empezar a vacunar a esos grandes dependientes. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, son siete días lo que estaba determinado y a los siete días es cuando tomaremos esa decisión. Todos los municipios pueden estar siguiendo perfectamente en el portal de transparencia cómo van sus datos y estoy seguro que intuyen cuáles son los que tienen muchas posibilidades de salir y también cuáles son los que tienen posibilidades de entrar. Yo tengo la sensación de que van a salir bastantes y pueden entrar algunos pocos, pero no voy a dar más datos porque hasta que no lo podamos cerrar correctamente no vamos a dar datos y se les va a comunicar, pero estoy segura que todos los responsables, todos los ayuntamientos están haciendo ese seguimiento igual que lo estoy haciendo yo. En cuanto a si somos partidarios de 65 de 80, nosotros no somos partidarios de nada, somos partidarios de lo que nos digan a nivel de la ponencia, de los expertos que están trabajando en este tema, de nuestras direcciones de salud pública y que están yo creo que dedicándole muchas horas para definir a quién se va a vacunar, con lo cual hasta que eso no esté publicado y sea generalizable a todos nosotros, pues evidentemente yo creo que aquí como se ha dicho antes lo que sobran son comentaristas, entonces yo voy a acatar lo que me digan los que saben y los que han tomado decisiones muy sobre las evidencias, las realidades y que han hecho un análisis concienciado del problema y del tema. En cuanto a ¿cuándo empezamos con los grandes dependientes? Pues esta es la gran pregunta porque dependemos clarísimamente del número de vacunas que nos vayan mandando y de seguir escrupulosamente las etapas que tenemos en la fase 1. Entonces, en la fase 1 recuerdan ustedes que primero teníamos las residencias y sus cuidadores, luego después tenemos a los profesionales sanitarios primero de primera línea y luego al resto y tenemos finalmente a los grandes dependientes en el momento que vayamos cumpliendo pero sobre todo conociendo cuántas vacunas tenemos porque ese es nuestro gran limitante a la hora de planificar si no sé si tengo mil o quinientas mil o cuatro pues evidentemente no puedo saber cómo hacer ese calendario de momento pero vamos, la idea es que a medida que nos vayan llegando y esperamos que este frenazo que hubo por parte de Pfizer se recupere pronto pues alcanzaremos la normalidad y podremos hacer una planificación concreta y segura. Nos acercamos ya al diario ABC. Monse Serrador, buenos días, adelante. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntarle al señor Igea si en el caso de que el Supremo no dé la razón a la Junta de Castilla y León con el toque de queda se sentiría de alguna forma deslegitimado y en cualquier caso hablamos más de una cuestión de forma que de fondo y también me gustaría preguntarle si tal y como usted dijo ayer que en algunas cuestiones ha tenido en algunas medidas concretas ha tenido que convencer al otro partido del gobierno de Castilla y León si nos podría detallar en qué cuestiones concretas en qué medidas concretas ha tenido que convencerle y al consejero de Fomento y Medio Ambiente quería preguntarle qué especies concretas antes no estaban incluidas como especies cinegéticas y ahora sí si nos puede poner algún ejemplo gracias Mire, sobre el asunto del Supremo nosotros estamos bastante convencidos de la bondad de nuestros argumentos cuando hay una disputa de legalidad pues lo normal es que la resuelva el tribunal eso es lo que ocurre en un Estado de Derecho no hay nada anormal en esto hay que recordarles que no es la primera vez que nosotros hemos tenido muchas disputas jurídicas a lo largo de esta crisis y que de momento en el marcador global de las disputas jurídicas vamos 12-0 quiero decir que quiero recordar que el alcalde Valladolid y los abogados cristianos por ejemplo pues han recurrido algunas de nuestras medidas es curiosa esa asociación y que ambos han perdido y eso pues no les ha generado ningún problema porque esto es lo que ocurre en un Estado de Derecho que hay que tiene que dirimir quien tiene que dirimir sobre si existe si yo me sentiría deslegitimado también hay que decir una cosa mire yo creo que esto a quien deslegitimaría desgraciadamente es a nuestro país porque en toda Europa en toda Europa se han tomado este tipo de medidas y eso es porque no existe una colisión en los derechos fundamentales entre la salud entre la vida y la limitación de movimientos porque en toda Europa que son países todos ellos que son Estados de Derechos que son todos países democráticos de pleno derecho tienen legislado esto de tal manera que cuando se produce esta situación se puede tomar esta decisión para preservar la vida de la gente no creo que nadie entienda que Francia no es un Estado de Derecho no creo que nadie entienda que Alemania no es un Estado de Derecho ¿qué ocurriría aquí? pues que estaríamos en esta situación por la pereza del gobierno y el legislador que durante todo este año han sido incapaces de dotarnos de la herramienta jurídica necesaria para tomar esa decisión por tanto a mí no me preocupa porque me preocuparía que nosotros estuviésemos haciendo algo que en el resto del mundo no se ha hecho o que estuviéramos en fin yendo más allá en la limitación de derechos de lo que ha ido los países de nuestro entorno países insisto plenamente democráticos y con una tradición muy solvente de defensa de los derechos individuales me preocuparía estar en otro extremo me preocuparía estar en otro sitio y no en el entorno de los países de la Unión Europea que sobre el asunto de convencer a otros partidos y lo que dije ayer la verdad es que menos mal que ya había previsto de que esto se iba a interpretar de otra manera mire nosotros somos un gobierno lo hemos demostrado durante toda la crisis unido cohesionado y es verdad que hemos tomado decisiones eso es lo que quise decir ayer y si no se entendió pues me alegro que me haga la pregunta para poder explicarlo que a veces hemos tomado decisiones que a nuestros partidos a nuestros partidos a los dos o a gobiernos en los que están integrados nuestros partidos no les ha parecido bien o no era exactamente su posición y que este gobierno siempre es lo que quise decir ayer y le digo y estoy muy orgulloso de ello y estoy muy orgulloso por ello del liderazgo del presidente en este gobierno siempre ha tenido como única consideración la salud la vida de la gente y no los intereses o las estrategias de nuestros partidos a nivel nacional eso yo creo que es algo de lo que estar orgulloso y yo creo que esta comunidad puede sentirse orgullosa de tener este gobierno y el liderazgo de su presidente respecto a la cuestión planteada a mí el listado que aparece como especies energéticas en el proyecto de ley en el anexo 1 tanto de aves como de mamíferos de caza menor y caza mayor es exactamente el mismo listado de la actual ley la ley 9 barra 2019 ¿por qué? porque son aquellas aves aquellos mamíferos que conforme los estudios están tienen poblaciones susceptibles de actividades de control por vía caza y con total y absoluta sostenibilidad o sea que es exactamente el mismo listado que actualmente nos vamos ahora hasta el norte de Castilla Susana Escribano hola puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras hola buenos días a todos yo le quería preguntar al consejero de Fomento y Medio Ambiente si nos puede explicar o puede abundar un poco más en cuál va a ser el procedimiento que van a implantar para sobre el tema de los avisos de cacerías para hacer compatible el uso del monte con otras prácticas y luego le quería preguntar al vicepresidente y portavoz de la Junta si comparte la queja o el razonamiento expresado a principios de esta semana por el presidente de Castilla-La Mancha en relación con la flexibilización de medidas restrictivas en Madrid nada más buenos días bien insisto nosotros procuramos no hacer comentarios sobre las estrategias de otras comunidades con la comunidad de Castilla-La Mancha y con la comunidad de Madrid hemos mantenido muchas reuniones y es nuestra intención seguir manteniéndolas para tener cosas en común yo a la presidenta de la comunidad de Madrid lo único que tengo que es agradecerle su ofrecimiento de poner a nuestra disposición sus camas si nosotros lo precisásemos y a quien tengo que pedirle unidad de criterio y hemos pedido de manera reiterada es al gobierno que es el que tiene que determinar asumir liderazgo no asumir la necesidad de coordinar las medidas y de poner igualdad de criterio esa es la tarea del gobierno y lo que yo no voy a entrar es en esta trampa permanente en la que estamos hay que a ver si ustedes se matan entre ustedes y yo quedo a salvo de mi responsabilidad ya ya tengo poco pelo para que me tomen tanto respecto a la cuestión planteada a este consejero efectivamente se trata de una plataforma pública una plataforma en la página web de la Junta de Castellón que se actualiza permanentemente donde todas las actividades de uso público van a saber en consecuencia cuando son las monterías y los ganchos el lugar el día todos los factores y todos los aspectos que permitan saber cualquiera que quiera consultar que quiera hacer una actividad saber dónde hay una montería o un gancho en cualquier punto de Castilla y León Un día más tenemos a Ricardo García siguiendo esta rueda de prensa desde la redacción del Mundo cuando quieras adelante buenos días Hola buenos días a todos yo le quería preguntar al vicepresidente y portavoz de la Junta si en el supuesto de que el Tribunal Supremo finalmente rechace las alegaciones presentadas ayer por la Junta y finalmente tumbe el adelanto del toque de queda si está previsto que se asuma algún tipo de responsabilidad política gracias sí claro por supuesto supongo que ustedes habrán pedido también ya la dimisión del alcalde de Valladolid ¿no? es decir que él recurrió al TSJ a nuestras medidas cautelares y perdió y nadie ha pedido al alcalde de Valladolid que dimita hay cosas que uno ¿para qué están los tribunales en este país? pues para dirimir estos asuntos y nosotros creemos que tenemos buenas razones pero insisto lo que va a dirimir en este momento Supremo no es el fondo del asunto es la necesidad o no de tomar como medidas cautelares suspender la eficacia de este acto pero a quien habría que pedir responsabilidades en cualquier caso probablemente sería al gobierno de la nación que es quien tiene la autoridad porque le insisto que en este hecho el presidente de la junta actúa como autoridad delegada del gobierno estamos en un estado de alarma la máxima autoridad la tiene el gobierno y lo que hace el gobierno es delegar su autoridad en el gobierno y por tanto en el presidente de la junta y por tanto en su mano está cambiar esa delegación de autoridad me parece absolutamente sorprendente insisto nosotros llevamos en este momento no sé si son 11, 12 o 13 ya autos y sentencias sobre medidas restrictivas sobre protección a profesionales y no vamos pidiendo la dimisión de la gente que ha perdido nueve veces o diez veces en los juzgados ¿por qué? porque para eso están los juzgados otro asunto es que a nosotros se nos imputase un delito esto no tiene nada que ver tiene que ver con la interpretación de una norma que nosotros interpretamos de una manera y el gobierno interpreta de otra y quien ha de dirimir cuál es la interpretación correcta es el Tribunal Supremo no cabe yo creo vamos es una absoluta exageración plantear estas cosas lo mismo insisto que a nadie se le ocurrió en su momento plantear la dimisión del alcalde de Valladolid porque recorriese nuestras medidas y perdiese sería absurdo nos vamos ahora hasta el diario punto es Laura Cornejo buenos días adelante buenos días yo quería recordar que en ese 12-0 judicial sí que hay alguna alguna decisión que los tribunales no han no han refrendado como la del toque de queda que se hizo sin que hubiese un estado de alarma y la suspensión de visitas en las residencias de ancianos son decisiones que ustedes tomaron y que los tribunales no respaldaron en el caso de que no se respaldase este adelanto del toque de queda le hago la pregunta a usted porque ayer no me la supo contestar el presidente decía que era una cuestión jurídica muy compleja quería saber quién se haría a cargo de las indemnizaciones por lucro cesante en comerciantes y hosteleros afectados por esta medida y luego a la consejera de sanidad le quería preguntar actualmente cuántas investigaciones hay abiertas por vacunación irregular en Castilla y León gracias bueno me alegro que esté atenta al marcador sabe que es un marcador abultado quizás efectivamente no es acero como llamamos pero es un marcador abultado sobre el asunto del lucro cesante mire esto hay ya unas cuantas reclamaciones a este respecto contra el gobierno de la nación contra gobiernos autonómicos serán los tribunales quienes decidirán si serán las circunstancias para esto pero he de decirle una cosa a mí me preocupa estas reclamaciones si existieran pero lo dije ayer y se lo voy a repetir hoy en el otro platillo de la balanza aquí hay dos platillos de la balanza en uno está el lucro cesante y en el otro las vidas de los castellanos y leoneses y las vidas de los españoles ¿quién resolverá si la sentencia es favorable si nosotros teníamos razón las vidas que podríamos haber ganado en otras comunidades autónomas aplicando el toque de queda ¿a quién le vamos a reclamar? ¿qué es lo que es más importante? ¿qué pesa más en los platillos de la balanza? ¿la pérdida económica dura y una reclamación legítima o la pérdida de vidas humanas? nosotros sí que sabemos que pesa más en la balanza y hemos tomado una decisión pensando que en este platillo de la balanza había cosas más importantes siendo estas importantes que en este otro por eso hemos tomado esa decisión y en eso consiste gobernar asunto que parece no haber entendido el gobierno de la nación gobernar consiste en tomar decisiones en momentos difíciles y enfrentarse a las consecuencias políticas o de cualquier tipo que sean menester en eso consiste gobernar y liderar en un país que está en crisis quien no es capaz de tomar una sola decisión y se la deja a los demás o eluye las responsabilidades o se pone de lado o detrás de la barrera a ver los toros es cualquier cosa pero no es un gobernante bueno en relación a las investigaciones abiertas en este momento las investigaciones se llevan a cabo desde las delegaciones territoriales y hay en dos delegaciones territoriales donde en este momento se están haciendo estas investigaciones Javier Vicente interviene ahora desde Noticias Castilla y León cuando quieras Javier Hola muy buenas nosotros bueno en primer lugar queríamos saber qué ocurre con las dosis sobrantes que están previstas que se pongan especialmente en estas segundas dosis pero que no se puede hacer bueno pues que la persona ha fallecido por otras circunstancias si estas dosis se pueden reutilizar o se pierden y por otro lado también bueno aunque todavía quede quede lejos no sé si se ha hablado con el comité de expertos cuáles pueden ser las futuras flexibilización de medidas al menos hay un calendario prefijado en qué medidas pueden ser las primeras en retirarse si el confinamiento perimental provincial el toque de queda en el caso de que lo avale el supremo o cuáles gracias bueno en relación a las vacunas aquí no se puede perder nada o sea las vacunas ahora mismo son un bien absolutamente preciado nos está costando no solamente dinero sino organización hacerlo y por lo tanto no se pierde pero lo que se está intentando y también se está llevando a cabo desde a nivel nacional que era un poco la reclamación que yo hacía en el consejo interterritorial que el hacer acuerdos de este tipo sería importante pero desde luego lo que nosotros hacemos aquí en Castilla y León es las dosis sobrantes sabiendo que solamente tenemos cinco o seis horas de reconstitución lo que tenemos vamos de mantenimiento de esa vacuna pues lo que tenemos que hacer es controlar mucho las dosis que vamos a utilizar que no haya sobrantes y si hay sobrantes que se incluyan aquellos pacientes que estarían en esa en esa gran fase en ese gran en ese gran grupo y que bueno pues aprovechamos y lo que hacemos es adelantarle unos días esa vacunación y yo en cuanto a las futuras flexibilizaciones mire cuando estamos en la situación que estamos con los hospitales como están en estos momentos con las uvis como están en estos momentos con los profesionales como están en estos momentos yo no tengo la cabeza ni puedo pedirle a los expertos que nos digan cómo vamos a flexibilizar de momento lo que tenemos que hacer es salir de esta situación conseguir lo más posible llevar a nuestra comunidad a un nivel lo más bajo posible de coronavirus y si es por debajo de 25 por 100 mil habitantes muchísimo mejor y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos cuando eso lo hayamos conseguido hablaremos de cómo iniciar esa desescalada pero de momento es yo creo que es absolutamente precoz el plantear este tema y no estamos en ello pues seguimos ahora con Beatriz Mas del diario de Ávila hola buenos días yo quería preguntar por un lado sobre el tema de los purificadores en los colegios que se están poniendo en varios centros saber si hay algún tipo de estudio que avale su uso y también si en algún caso podría sustituir la ventilación en las clases y por otro lado me gustaría una aclaración porque el lunes se anunció la llegada de 300 vacunas de Moderna aquí a Ávila pero no aparecen en el portal de la Junta quería saber si estas vacunas realmente han llegado y si no es así que ha sucedido con ellas gracias bueno en relación a lo último la vacuna de Moderna la esperábamos por la mañana y ha llegado por la tarde con lo cual yo creo que a estas horas está vamos me confirman que sí que ya está en Ávila y en todos los sitios la vacuna de Moderna en cuanto a los colegios si hay algún tipo de estudio hasta ahora lo que hay evidentemente son estudios en relación a filtros y los filtros hay que plantearles cuando no se puede hacer ventilación directa en general la ventilación directa es un buen método y es el que más podemos aplicar en los colegios y evidentemente pues en sitios en los que la ventilación no sea posible pues hay otro tipo de métodos que permiten hacer recircular o filtrar para ser mejor pero casi todos los expertos están en apoyar la ventilación lo más posible nos quedan tres intervenciones la primera de ellas nos lleva hasta la Gaceta de Salamanca ahí está Belén Hernández cuando quieras Belén hola buenos días tengo dos preguntas una para Aigea y otra para Casado Aigea quería preguntarle si de perder el contencioso con en el Supremo están preparados para asumir las demandas de los damnificados por el adelanto del toque de queda y a Verónica Casado quería preguntarle cuáles son los criterios actuales en el reparto de las vacunas que permiten que algunas provincias tengan a todos sus sanitarios vacunados y otras no bueno pues Aigea le responde lo mismo que ha respondido a la misma pregunta hace escasamente 15 minutos es exactamente la misma pregunta y yo le voy a responder lo mismo que hemos respondido a nosotros no nos preocupa nos preocupa quién se va a hacer cargo no del lucro cesante sino del luto incrementado nos preocupa que si nosotros tenemos razón quién se va a hacer cargo de aquellas personas que han perdido la vida por la inactividad y por la ineficacia y por la falta de herramientas que ha provocado este gobierno a nosotros lo que nos preocupa mucho más que cualquier otra cosa son las vidas humanas así que esto es lo que le responde Aigea lo mismo que ha respondido a la anterior pregunta Bueno pues Casado responde que en relación al tema de las vacunas el reparto se ha hecho en las diferentes provincias por población diana en algunas provincias hay una población diana en la que ha habido más población de residencias y por lo tanto se ha podido retrasar pero el problema ha sido fundamentalmente que no hemos tenido las vacunas que queríamos tener porque la previsión que teníamos de calendario es que estuvieran en estos momentos la totalidad de los de los profesionales de primera línea el 100% de ellos vacunados al menos en la primera dosis pero esperamos firmemente que se haga un reequilibrio del tema y podamos seguir con las vacunaciones pero también quiero recordar una cosa somos la primera comunidad en número de dosis de vacunas puestas por habitantes entonces yo creo que a veces estamos ahí puestos en la en la comparativa y nos olvidamos primero que es difícil cuando no no recibes todas las que las que necesitas y el cálculo de tu población Diana pues puede variar de una de un sitio a otro por lo tanto yo solicito paciencia porque yo creo que esto se va a reequilibrar rápidamente a medida que vayamos recibiendo las las vacunas nos vamos hasta Soria en penúltimo lugar vamos a saludar por tanto a Adrián del Cura Soria Televisión buenos días hola buenos días mi primera pregunta era para la consejera de Sanidad 15 fallecimientos en una semana en el hospital de Soria por COVID 6 solo el día 1 de febrero inicio reproductivo básico instantáneo en Soria el más alto de Castilla y León por encima de uno como ha dicho anteriormente la consejera también en ese gráfico de la incidencia acumulada de 14 días la única provincia que sube cuánto preocupa la situación de Soria y quería saber concretamente qué otras medidas se tienen en mente además de los cribados se están haciendo por ejemplo en Soria Capital que se ha terminado recientemente o el de Quintana Redonda que se realiza la jornada de hoy y para el consejero de Fomento tenía dos preguntas quería saber en primer lugar si puede concretar cuándo se va a resolver el concurso para la obtención de licencias de TDT porque habían dicho varias fechas en 2020 y la última correspondía a enero de 2021 y a día de hoy no se sabe nada y también qué fecha qué año o qué momento barajan para la declaración del Parque Natural del Moncayo Soriano su rayo si todos los plazos fueran en tiempos óptimos muchas gracias Bueno pues sí nos preocupa nos preocupa toda Castilla y León también es verdad que toda esta toda la comunidad está bajando en esa RT le está costando un poquito más a Soria pero ya se está pues acercando mucho estaba en 101 de RT y la incidencia pues esperemos que en breve vaya vaya mejorando pero claro que nos preocupa y las medidas es seguir intensificando el Consejo de Autoconfinamiento de las personas es decir tenemos que disminuir el contacto social porque tenemos que conseguir que haya menos contagio por lo tanto seguiremos haciendo cribados por evaluacionales seguiremos poniendo las medidas restrictivas seguiremos siguiendo aquellas zonas básicas de salud de aquellos municipios y viendo quiénes cumplen quiénes cumplen esos criterios por los cuales tenemos que intensificar la estrategia de cribados y también las medidas restrictivas pero desde luego seguimos recomendando firmemente el autoconfinamiento y la disminución del contacto social hasta que no se consiga contener esa situación y estoy segura que Soria como ha hecho en otras ocasiones estoy segura que lo va a cumplir y entre todos nos vamos a ayudar para conseguir controlar esta situación respecto a las cuestiones planteadas a este consejero en primer lugar en cuanto al parque natural del moncayo el esquema es el siguiente primero tiene que dictarse un decreto que apruebe el plan de ordenación de recursos naturales el POR un decreto lleva una tramitación de unos siete meses la tramitación no ha empezado porque previamente la tramitación formal administrativa del decreto estamos celebrando y el otro día tuvimos una reunión con varios alcaldes y alcaldesas de los municipios integrados en este espacio natural vamos a tener numerosas reuniones previas con todos los representantes económicos y sociales del territorio al que se refiere esta declaración con el fin de que ya el primer texto que sometamos a audiencia pública formal ya en el procedimiento administrativo lleve el sentir y recoja por lo tanto las sensibilidades de todo el ámbito económico-social de los territorios del parque por lo tanto no es un tema de prisa es un tema de hacer las cosas bien este proceso nos podrá llevar uno o dos meses iniciaremos por lo tanto nada más que tengamos este primer barrido de consultas informales o previas al procedimiento administrativo iniciaremos el procedimiento administrativo del decreto y una vez terminado el decreto con esos siete meses de tramitación es cuando tenemos que aprobar en el consejo de gobierno un proyecto de ley de declaración porque hay que pensar que el parque del moncayo lleva la máxima categoría de espacio natural de castilla y león llevará y por tanto es una ley de las cortes de castilla y león en consecuencia luego habrá un proceso administrativo de anteproyecto de ley y aprobación en el consejo de gobierno y luego se presentará el proyecto de ley en las cortes y tendrá pues el trámite correspondiente de cualquier ley en consecuencia es difícil aventurar el plazo en el que esa declaración estará lo que sí le puedo asegurar y comprometer es la voluntad absoluta de este gobierno de llevarlo adelante sin solución de continuidad y sin pérdida de ni un minuto en las consultas previas y en la tramitación del decreto y en la tramitación del anteproyecto de ley y luego ya de las cortes de castilla no puedo hablar porque no me corresponde pero estimamos evidentemente que esta legislatura tiene que tener tendría que tener una declaración por ley del parque natural del moncayo una auténtica maravilla que permitirá equiparar esa declaración a la que ya tiene la parte aragonesa y por lo tanto es un mensaje de ilusión y de colaboración y de trabajo conjunto del territorio en cuanto al concurso de TTT ahora mismo lo que está produciendo por la mesa técnica en la que no está el consejero ni la directora general si no es una mesa exclusivamente técnica se está haciendo la valoración de las ofertas hay que pensar que cada oferta que se presenta tanto en este concurso como en el concurso de licencias de FM lleva una voluminosa documentación que hay que examinar con rigurosidad porque hay que hacerlas de forma estricta y de forma muy contundente y completa y por lo tanto estamos en esa fase de valoración de las ofertas no creo que tarde mucho en que la mesa pueda hacer una propuesta al consejero de adjudicación de las licencias por lo tanto será una cuestión de unas semanas cerramos el turno de preguntas de hoy en el día de Zamora con Irene Alfajeme cuando quieras Irene buenos días hola buenos días según hemos podido saber en uno de los hospitales del complejo asistencial de Zamora se están mezclando pacientes con diferentes enfermedades no COVID en la misma habitación lo que puede suponer mucho riesgo como es el caso de los enfermos oncológicos o otros con enfermedades más graves que se exponen a un peligro o mayor incluso un mismo paciente con un riesgo elevado tiene que compartir habitación con varios enfermos ya que se producen cambios frecuentes y esto pues aumentaría más el peligro al que se exponen estos pacientes queríamos saber si se puede hacer algo al respecto o que si una posible solución no sería habilitar unas nuevas zonas para pacientes con enfermedades graves y que de esa manera no tengan que estar tan expuestos muchas gracias hombre yo concretamente el tema de lo que pueda estar sucediendo en Zamora pero vamos conociendo a su gerente dudo mucho que ponga en riesgo la salud de nadie la mezcla de diferentes patologías en las diferentes plantas de los hospitales ha sido algo tradicional otra cosa es que sea un paciente oncológico inmunodeprimido que me imagino que esa no será la situación entonces yo creo que lo mejor que puedo hacer es preguntar directamente a nuestra gerente que seguro que le dará una respuesta clara al respecto pero vamos estoy segura conociendo la profesionalidad de la gerente que puede haber diferentes patologías como en todos los hospitales que estén en las diferentes plantas pero no creo que consienta que se ponga en riesgo alguna persona que esté en una situación pues más más complicada como puede ser la inmunosupresión gracias a todos terminamos aquí gracias a todos